Pues, como dije la otra vez, José María Espejo Saavedra es nuestro representante para las negociaciones y la verdad es que se están produciendo conversaciones pero no hay resultados novedosos. Nosotros lo que vamos a seguir insistiendo es que si el Partido Nacionalista Vasco con 300.000 votos ha estado en la mesa del Congreso de los Diputados, si Convergencia y Unión con menos votos que nosotros ha estado en la mesa del Congreso de los Diputados, pues nosotros vamos a luchar para que la voz del centro político, la voz del constitucionalismo moderado, la voz de un partido que apuesta claramente por las libertades y las garantías constitucionales esté representado en la mesa. A partir de ahí pues ya serán las negociaciones y quizás mi compañero José María Espejo les pueda informar mejor pero que yo sepa no hay ningún resultado definitivo y se sigue negociando normalmente y también esto lo quiero explicar, las negociaciones en este tipo de cosas se hacen hasta el último momento y por tanto no me extrañaría que en este caso pues siguiéramos esa tradición de que las negociaciones de la mesa pues se sigan hasta el último minuto.